Esto no sé qué es, pero eso es un escorpión. Supongo que es vino, tequila, ok. Ahí dice mezcal más bien. Sí o sí te quema la garganta. Más allá de una simple celebración, el 15 y 16 de septiembre, el pueblo mexicano se dispone a conmemorar el valioso suceso que cambió el curso de su historia, la independencia de México. Es por esto que estas fechas también se les conoce como las fiestas patrias, y si algo las hace destacar, es el entusiasmo que se puede sentir en cada rincón del país. Con el propósito de honrar a esta nación construida de pasión y rebeldía. Te quiero recordar por qué México merece pasar un buen rato celebrando su libertad, y por supuesto, cuál es el lugar ideal para hacerlo. Si quieres descubrirlo, conozcamos a Miguel de Allende. El evento histórico que se rememora el 16 de septiembre es el aniversario del Día de la Independencia. Si bien esta es la fecha oficial de dicho suceso, desde el 15 de septiembre se empieza a sentir el espíritu patrio. Ya que este día ocurrió el episodio clave que daría incluso a la lucha por la libertad de México. El Día de la Independencia es una de las festividades más importantes para todos los mexicanos. En especial, porque significa el nacimiento de una nación, y es por esto que al celebrar el orgullo mexicano, se hace presente en diversos establecimientos, casas y escuelas con decoraciones alusivas a tan importante evento. Aún cuando cada estado tiene sus propias particularidades al festejar, algo es seguro, siempre podrás encontrar un ambiente folclórico lleno de tradiciones y costumbres mexicanas. A veces con música, danzas o presentaciones típicas de la región y otras con platillos tradicionales, o incluso, juegos para alegrar a toda la familia. Otra de las formas de celebrar es, por supuesto, la famosa representación del Grito de Dolores, el cual va acompañado de un fabuloso espectáculo de fuegos artificiales mientras se eleva la bandera, el mayor símbolo de respeto a la patria. Como puedes ver, el aspecto tradicional es indispensable para la festividad, pero hoy en día, también puedes encontrar hoteles, restaurantes y bares que se unen a la celebración ofreciendo noches mexicanas y espectáculos alusivos a la fecha. Por lo que, opciones para celebrar, encontrarás muchísimas, solo falta elegir tu favorita. Un dato que hay que tener en cuenta es que todo comenzó a la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la bella ciudad de Dolores, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla se revela contra el gobierno español al poder y demanda la independencia de México. ¿Cómo está mi gente de San Miguel de Allende? ¡La ciudad más bonita y más hermosa de México! ¡Cómo gritamos en San Miguel! Tal vez nunca se sepan las palabras exactas que dio, pero entre las historias y versiones más antiguas se dicen que fueron ¡Viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno! A lo que el pueblo respondió ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los Gapuchines! Es por eso que cada 15 de septiembre verás a miles de mexicanos reunidos en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y en los palacios municipales de las ciudades para dar el grito de independencia. Una tradición que comenzó a partir de 1896. Una, dos, tres! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Todos los que traigan banderas, arriba. ¡Mexicanos, fiestas, invitados! Hoy todos vamos a festejar lo mismo, vamos a festejar que en México en verdad es un gusto siempre vivir estas fiestas. En el cual todos los presidentes de México salen al balcón central del Palacio Municipal, evocando a este importante momento histórico y gritando ¡Vivan los héroes que nos dieron la patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pero, más allá del grito, hablemos de los compadres, que sin duda no pueden faltar en esta gran celebración. El tequila y la cerveza. Obviamente, los dos invitados más importantes, el tequila y la cerveza. No sería una verdadera fiesta mexicana sin ellos. También se vale preparar unas ricas palomitas con tequila y refresco de toronja para los no tan valientes. El chiste es que todos tengan algo para brindar a la cuenta de tres, arriba, abajo, al centro y pa' adentro. ¿Qué es como lo más caro que tiene? ¿Qué sería el costo? Un promedio. ¿Y si hay quien compre eso? Supongo que sí. Ah, no. Pero, sí, a veces. Rara vez. ¿Y lo más barato? Lo más barato, yo creo que como sería un agua de 10 pesos. ¿En cuestión, digamos, vino y licores? Y licores. No, y pregunto porque, pues, yo soy mexicano, pero no tengo ni idea de vinos, licores, nada. Como no veo, entonces, no sé, de precio, solamente que he pasado varias veces. Y el lugar me parecía como muy interesante, pues, no había visto como un lugar así, no sé. Tiene algo que llama la atención. Pero, sí, no sé, es lo más caro. Es que tengo de todo. Es que si te das cuenta, tengo de todo. Tengo, si no, viejo, botellas. Sí, de otros países, ¿cierto? Sí, esa sección de ayer que tengo, es lo que tengo, viejo. Sí, tengo Bacardi que llevan ya 20 años. Imagínate, tengo unas botellitas de Bacardi que son de los años 70. ¿De los 70? Eso debe estar muy cotizado, ¿cierto? Por el añejo, ¿no? Sí, y de hecho ese sí la tengo en 6.000. O sea, chiquita, es como de 50 militos. ¡Guau! Esto no sé qué es. Pero eso es un escorpión. Supongo que es vino, tequila, ok. Ahí dice mezcal, más bien. Sí o sí te quema la garganta. Ese huele a 1.700. Vaya. Una pequeña copita para que te llenes. Ve. ¿Tú bebes? Eh, a veces. ¿Sí? Sí. Es que te veo muy pequeñita. Ah, no, no, no estoy tanto. Pero sí, de vez en cuando. Con la bendición de Mamita María, por supuesto. Uf. De todos los tamaños, marcas, sabores. Ah, ¿y el lugar cómo se llama? Eh, se llama Mexicanos Vinos y Licores. Mexicanos Vinos y Licores. Muy propio del lugar. Sí, de hecho. Me parece muy chévere, ¿eh? No, 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 no. Se pone siempre, ¿sabes? Oof. Tres mil, un vodka. Yo no sé si eso es barato o caro, pero... Ja. Sí. Ese es muy aclamado por los Mexicans. Cuatro mil quinientos cincuenta. Cuatro litros y medio. Sí. Ah, esos son los vinos. Eso es lo que tiene clase. Más glamour. Pues supongo. A mí no me hablen de vinos, tequilas, licores, bebidas embriagantes, porque no tengo ni idea. Solamente que me parece un lugar fantástico. Y me supongo que hay de varios países. Porque esa es la bandera de Argentina. Acá vemos, me imagino que esos son españoles. De Estados Unidos, donde más. Ese que será Francia, Italia. Hmm. Un lugar. En un rinconcito de San Miguel de Allende, sobre la avenida Gran Canal, por si gustan venir. Aunque, no solamente los vinos y licores hacen especial a este lugar. Sino, la magia que lleva adentro. Y sí, cuando digo la magia, me refiero a todo lo que ves. Ya que es lo que caracteriza a este lugar y lo hace muy particular. No solamente eso que te hace feliz para celebrar, como lo son las bebidas embriagantes. Sino que, tienen cosas que datan de décadas de historia. Productos, cervezas, vinos, licores. Que en algún momento, muchos, muchos de nuestros ancestros se deleitaron con ellos, con el añejo. Todo lo que ves, estas figuras, obras de arte, anuncios. Absolutamente todo, ha marcado algo en la historia, durante mucho tiempo. Y lo más lindo, es que solamente no es decoración. No solamente es para que lo veas. Como en ese caso de esas cervezas, que datan de hace muchos años, desde los años 70's. Que, quien sepa de cervezas, seguramente dirá. Uf, yo me bebí una de esas en aquellos buenos años. Una, un buen par, ¿no? Entonces, todo lo que ves, que se ocupó en aquellos años, estos objetos, no son decoración. Están a la venta. Sí, claro. Así como los ves. Estos anuncios, tienen 20, 30, 50, hasta más años. Que en algún momento, fueron parte de algún local, algún negocio. Así que, si tú quieres alguno de ellos, te interesa, se te hace lindo para decoración. Esto también hace parte de las ventas de este establecimiento. Que sin duda, te va a gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!